Gracias a la plataforma articulada para el desarrollo PADIC, nació la mini industria La Guajira en la 26 de julio, CPA Breguense que apostó por la diversificación productiva sin descuidar la caña, su renglón fundamental. En casi dos años de inaugurada, el colectivo de la pequeña fábrica con equipamiento alemán demostró eficiencia, productividad y el adecuado encadenamiento productivo que hoy necesita el país. Por los resultados integrales de la cooperativa Cienfueguera, el Grupo Nacional ASCUBA decidió entregarles recientemente una cámara de refrigeración con capacidad para 5 toneladas. Ha traído un beneficio muy grande para la mini industria, ya que no contábamos con cámaras para guardar las producciones y eso nos limitaba. A raíz de la cámara de frío, montamos los dos turnos de trabajo. Son de 5 mujeres en cada turno de trabajo diario, más las 5 personas que tenemos en la parte de pelado. A solo un mes de poner en funcionamiento la cámara de refrigeración, ya se evidencian resultados. Tuvo una producción de 11.7 toneladas, es decir, que dio un salto porque se estaba produciendo mensualmente 4,5, 5. En tiempos de pandemia, este colectivo no ha dejado de elaborar ni una sola jornada y gracias a su creatividad lograron más de 25 surtidos. Ahora, con las bondades de la cámara de refrigeración, los turnos de trabajo de la mini industria culminan cuando estén listas para la venta 500 bolsas, su plan diario. Hoy en mi cámara tengo pocas producciones porque lo que hace hoy se vende mañana. Lo comercializamos con la camioneta y los tres triciclores eléctricos que tenemos y lo comercializamos en toda la provincia de Cienfuegos, incluyendo los municipios y sus consejos populares. Con la nueva inversión en la mini industria de Cienfueguera ganamos todos. Crecen las ofertas para el pueblo, surgen oportunidades de empleos, se benefician los salarios de sus trabajadores y la cooperativa 26 de julio obtiene mayores financiamientos para potenciar su principal renglón productivo, la caña. Damaris Leiva Feijó, Noticias UF.